Agua Que buena es Para gozar Agua Solo queremos agua para vivir Agua Solo queremos agua para vivir Agua Mira Si tú quieres cocinar Después hay que limpiar Por eso el agua No ha de faltar Que buena es Para gozar Si no, mira Si no, mira, 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 mira Eh, eh Arararara Y sin ella no podemos vivir Qué importante es el agua Ella quita la sed, se refresca Solo queremos agua porque la gente lo pide Si aún no sé y no cuesta nada Agua, solo queremos agua Para ti, para ti, para ti, para ti nada más Agüita te traigo agua Agua, solo queremos agua Agua pa' ti, agua pa' mí Para todos los soleros que andan por ahí Agua, solo queremos agua Yo lo que quiero es agua Y una niña que me quiera Agua, solo queremos agua A mi manera, para la niña y para la señora Se lo traigo para ti Agua, agua, agua pa' mí, pa' ti Agua, agua, agua pa' mí, pa' ti Sin ella no se puede vivir Sin ella no hay nada ojo Agua yo quiero agua Hace tremendo calor en San Juan, China Sin ella no se puede vivir Lo que quiero es agua pa' refrescar Agua yo quiero agua Se muere desde la tía Sin ella no se puede vivir Dame un vaso de agua fría Agua yo quiero agua Se muere desde la tía Sin ella no se puede vivir Dame un vaso de agua fría Agua yo quiero agua Ay, la tierra que se muere Sin ella no se puede vivir Ay, lo que quiero es agua pa' refrescar Agua yo quiero agua Sin ella no se puede vivir Agua yo quiero agua Sin ella no se puede vivir Agua yo quiero agua Gracias señores, pa' que baje un poquito el fuego, el calor Que venga Danielito Díaz Vamos Daniel, habla Aisha Hispologo Campести62, el calor En el localized Ahí está verschilación Hala yo quiero agua Ya No se puede vivir Y ellos no se puede vivir Pensar No se puede vivir No se puede vivir La familia ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí grumperos! Y esa es tierra mía ¡Bombero, tígame el agua! ¡Bombero, tígame!